¿Cuál se te antoja, Camilo? Miremos una... Ok, ¿con quién comenzamos, Camilo? ¿En serio esa, Camilo? A 19, seguro. Es que es Yaya y Vanessa. Ah, ok. ¿Y con quién comenzamos? Yaya. ¡Yayi! La Yali está ahí. ¡Holi, solis! Eso me gusta que te rías. ¡Ay, Cristo, sí! El naranja te luce. Ya me lo habían dicho. En las otras temporadas, aquellos años, en los años antes de Cristo, ya me lo habían dicho. Bueno, pues en esta modernidad también te decimos. Bueno, escúchame la categoría. Nombres de insectos. Grillo, cucaracha, mosca, eh... ¡Ay! ¡Ay! ¡Alfero último! Grillo, cucaracha y mosca. ¿Cucaracha es un insecto, no? Sí. Grillo, cucaracha y mosca, bien. ¿Y grillo también? Sí. Ah, bueno, ¿y entonces, José? No, estoy diciendo grillo, cucaracha y mosca, bien. Pero que había muchos más para decir. No me acuerdo. Bien. Grillo, cucaracha y mosca. Bien. Hormiga, zancudo. Bueno. El del COVID. Vanessa. No, eso es un COVID. No, ese no es un insecto. Eso es un insecto, no. Eso es un virus. ¿Por eso? Eso es un virus, no. No, los virus no son insectos. Estará confundiéndolo con el chikungunya. O con el zika. Yo pensé. Ay, divino. Bueno, Vane. Bueno, pero nos hizo reír, ya pagamos el día. Nombres de aves. Gallo, gallina, pollito, avestruz. Gallo, gallina, pollito, avestruz. Pues ya, porque dijo cuatro. Sí, la familia completa. La familia completa. ¡Punto para las cobras! ¿Cómo dice mi nombre? ¿Para las cobras? Ay. ¿Para las cobras, Camilo? Para leones. ¡Ay, Camilo! Eso no es mi responsabilidad. No nos hagas esto. Sí, no, Camilo. Eso no es mi responsabilidad. Es el naranja que está muy... Hoy nos confirma, Camilo, la pizza, ¿no? No, Camilo es el propio que hay que llevar para Miss Universo, para que corone. Y otro. Es que ahí no me equivoqué. Le voy a quitar la corona. Como ya tenemos que son hamburguesas, otra pizza y otras cosas para el viernes, pues ahí se suman. Bueno, bueno, Vane, pues. Yo me conformo con una manzanita verde picadita con sal y limón. El antojo se mantiene, Cris. Se mantiene. Bueno, por ahora antojo de ponquetazo en 3, 2, 1. ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, ay! Pero se lo puso con toda. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno. Bueno, bueno. ¿Ustedes cómo le van? ¿Hacen este reto en casa? Vamos a ver, porque igual esto continúa. ¿Cuál, Camilo? A ver, ¿con cuál? ¿Cuál se te antoja? Vamos a ver, porque los que siguen son Wakanda y Tevi. Porque, mira, tenemos... Wakanda y Tevi. No, pues es que tenemos de todo. Tenemos de ciencias, tenemos de ocupaciones. Ellos tienen cara de la 11, la 11 para ellos. Tenemos de biología. Ok, Leo.